Estamos aquí y por allá, estamos allá y por aquí y por allá Eso es yo meterlo en el liceo Estamos aquí y por allá, y por aquí y por allá ¿Qué fue? Yo, si tú crees que te maliquita con la vaina que hace tiempo ya hicimos Respétele, lo suprememos a la parada, don Miguel y también a Berlino Sentimos, vete, que tal, que se yo, que, que se yo, que bajamos a decir Ya tú sabes que estamos en vivo, mis panas, tú sabes que ya estamos en vivo Lo hicimos, lo hicimos Póntalo, póntalo Llévalo, llévalo Tienes una white atrás No, no, yo soy venezolano Recójalo, 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 recójalo Recójalo, 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 recójalo Oye la métrica de un tembo Oye la métrica de un tembo Yo iba pasando esta mañana por la casa de tu hermana y de repente me frenaron unos tígeres que eran tus pana por eso es que me frenaron los pana y yo así con un peiné de banana que lo que baila como Juana la cubana que lo que baila como Juana la cubana que baila como Juana la cubana Lo que pasa es que son raras que tú tienes todo raras Esto que te digo, lo que pasa con tu rara Si te pasas de las rayas, que aprenderás con tu sana Son raras, cuá, 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 cuá Son raras, cuá, cuá Son raras, cuá, cuá Son raras, cuá, cuá Son raras, cuá Son raras, cuá Ey, esos tígeres Esos tígeres, esos tígeres Esos tígeres son un regalo judicial Esos tígeres tienen regajando, ey para nosotros hicieron la gloria y el éxito para usted hicieron más claro de ahí no vamos a hablar para nosotros lo que hicieron fue gloria lo más bacano que ustedes han hecho en su vida ella comentaba una página todos los tigres míos en la casa moza en la para que lo que pasa don miguelo en el juego ustedes los que son los mamacuejos a nosotros hay que respetarlos y menos cuando están vueltanos hay que ser del auto bacano ahora enseñando a los tigres enseñando a los tigres así que en 20 minutos en 20 minutos en 20 minutos contento 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 y lo que tendrán que No, dijimos que era con alas Es con alas, por eso hay que traer alas El que va a la playa, yo voy que sea sala Seguro, seguro que sea sala Sí, ahora mismo está sonando el yala El yala, el yala Y aquí hay quien le toca, el yala Bueno, yo te voy a decir las barras El con alas Ah, mierda, con alas Sí, y con muro y con alas Oh, alas ¿Cómo que tú alas? ¿Cómo que tú alas? En el carro y balas En el carro y balas, ahí es que tú alas No, en el impala Ahí porque la niepa se te puso mala Uy, le rompía hasta la ala Uy, le saqué con la peñala Bueno, yo te dije, pum, pum, macheteala Uy, le saqué las dos palas Pero no te vale, este tubito que peñala Mira que es fácil mismo, tala, tala, tala No, tala, tala, tala Tala, tala, tala No fuimos azo Azo, azo Azo, azo Te veo viviendo de ese vaso Y no hago en vaso ¿Cómo que no hago en vaso? Esos tonos No hago en vaso No, mamacoñazo Nosotros somos tres generales y ellos son rasos Sí, sí, hay que darle cocotazo También su potazo De tu paso De yo paso ¿Y tú paso? Yo también paso Dale super paso Si me da su paso Atención los tigres chismosos de internet Los tigres chismosos de internet, atención Cuando salgamos con esto pa' la calle Vamos a fabricar aquí Cuando salgamos con esto Vamos a fabricar aquí No queremos llanto Dice, habladera de mierda Dice, claro Dice, que tú no seas dembow Que tú criticas los dembow Tienen que pasar el dembow también Atención El dembow Tienen que entregarlo Estamos claros En todos los likes Tienen que entregar el dembow Cuando salgamos con esto El dembow es de nosotros Decreto desde ahora Es un decreto Desde ahora El dembow es de nosotros A mí no me importa Dice, que, 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 que Dice, que, que, oh Dice, que, ah El dembow es de nosotros Y el que, el que, el que El que esté en contra Sabe que lo que está hablando Mierda Porque ustedes mismos le dijeron Que el dembow es dominicano Y que yo soy coreano O, 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 o O de Anistán Soy yo El dembow es de nosotros ¿Dónde que somos? Por nosotros Dominicano Dominicano Dominicano